saludos mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores quiero que sepan que finalizó el concurso de lupa comunicaciones y ahora vamos a ver quién es la ganadora o ganador pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ver a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido el ganador o ganadora podrá ganarse un cargador portátil unos auriculares inalámbricos y un protector de pantalla vamos con el sorteo bien pues vamos a iniciar con el concurso el giveaway de lupa comunicaciones para ello vamos a abrir la aplicación que estaremos utilizando es esta se llama apps sorteos entonces aquí como pueden observar habrá un solo ganador es decir una sola persona se va a llevar los tres artículos aquí en la parte inferior ustedes pueden ver los los nombres de todas las personas que estarán participando en total son 222 222 son por lo menos la persona que han comentado que han interactuado con esta con la imagen la imagen del concurso entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a abrir a la parte superior donde estábamos en principio aquí en la parte superior le vamos a dar aquí donde dice confirmar confirmar aquí en confirmar le damos en la parte inferior aquí donde dice comenzar y entonces vamos a ver qué pasa aquí tenemos 5 4 3 2 1 y ahí está la persona que ha resultado ganadora del giveaway de lupa comunicaciones f hill underscore 23 esa es la persona que ha resultado ganadora del giveaway de lupa comunicaciones entonces aquí en la parte inferior dice reemplazar obviamente no la vamos a reemplazar porque es una persona que ha cumplido con los requisitos como ustedes pueden ver aquí están las 5 personas que ha etiquetado f hill underscore 23 por lo tanto ha cumplido hizo un comentario sigue la cuenta de lupa comunicaciones pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a proceder a generar el certificado para f hill underscore 23 y aquí pues tenemos ya el certificado para esta persona que ha resultado ser la ganadora del giveaway de lupa comunicaciones muchísimas gracias a todos por apoyarnos con este concurso y esperamos que puedan seguir disfrutando de un feliz resto del día aló lupa comunicaciones anuncia su gran apertura con todos los servicios que te gustan y mucho más caracterizado por la eficiencia y la calidad ventas activación reparación y accesorios para todo tipo de tablet y celulares también puedes pagar tu factura y sacar seguros para tu vehículo o motocicleta lupa comunicaciones estamos en el kilómetro 35 de la carretera llamasa detrás del destacamento en el mismo local de farmacia britán puedes llamarnos al 829 460 3168 síguenos en instagram y facebook lupa comunicaciones buscamos soluciones para ti lupa comunicaciones buscamos soluciones para ti no no